¿Qué es la Pacto de Toledo? Reivindicamos que las pensiones no se pierdan, que se mantengan en el Pacto de Toledo y esa es nuestra inquietud y llevamos dos años. Al principio sobre todo hubo una manifestación que tuvimos bastante gente, igual estaríamos 300 o 400 personas y las primeras veces que veníamos también, pero poquito a poco la gente se va cansando y estamos aquí un grupo siempre más o menos la misma gente, 10, 12, hoy a lo mejor estamos menos, pero vamos, sobre 12, 14, una cosa así. Pues lo que nos mantiene es que no nos quiten las pensiones, ni a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a nuestros nietos, o sea que siga igual que esto que ha estado toda la vida, que lo solucionen ni una vez. Que continúen el plan de las pensiones como hasta ahora y seguir por nuestros hijos y por la juventud que siga, porque esto tiene muy mala pinta. Se empezaron unos cuantos ya y así seguimos la marcha, para mí también, pero para mirar a los demás, para que lo dejen esto fijo. Hay muchos que cobran nada y otros una barbaridad. Ya sé, han cotizado más, pero no, por lo menos hacer un poco de compañerismo con los que cobran poco. Lo que pasa es que la sociedad española, sobre todo, somos un poco comodones y queremos que todo nos lo den hecho. Si no, no luchamos por conseguir nuestros derechos, que por ejemplo en las pensiones lo que queremos es que la pensión vaya, no a la caja de pensiones, sino a los presupuestos que tiene el Estado. Porque así los gobiernos no la pueden tocar, porque estamos viendo que en la caja de pensiones lo único que hacen es saquearla. Cuando el Partido Popular quitó la subida de las pensiones, que en vez de hacerlas por el IPC, la subida, aplicó el 0,25, pues fue lo que más me animo. Y aparte, yo estoy aquí concretamente por ayudar a la gente que cobra menos de mil euros de pensión y por la gente joven, para que lleguen lo va a cobrar. Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden y ya está. No es otra cosa. Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden.